¿Qué es el personaje no menor? ¿Qué es el personaje no menor? Y entendamos que la ilustración francesa va a ser algo que en general va a encantar a Europa. Voltaire va a ser admirado, Voltaire además va a pasar grandes periodos, de hecho Voltaire yo siempre lo presento como alguien en buen chileno que vivió su día pechando. O vivió con Federico de Prusia o después se fue donde Catalina la Grande, pero la verdad es que como diría siempre estuvo invitado y bien invitado, por lo tanto no es raro pensar y entender que Voltaire era tremendamente admirado. Pero Voltaire además va a ser el personaje que va a decir entre otras cosas, habiendo vivido en Prusia y va a decir abiertamente Alemania no existe. Y esa frase que él va a manifestar siendo un hombre público y tremendamente importante va a ser, podríamos decir, el punto de inflexión de la creación de lo que va a ser el movimiento romántico posteriormente. O sea, Herder va a responder a, en el fondo, esta visión. Entonces, efectivamente ya la familia, y tengamos que independiente que él nace en 1815, las ideas que están en el ambiente son las ideas de alguna manera de, sí, la ilustración francesa, pero también de Immanuel Kant. Y sin duda lo que está en el ambiente en el periodo en que Bismarck nace, y entendamos que aunque Napoleón fue derrotado, las ideas de la ilustración que se habían gestado antes, habían llevado, sobre todo la idea de Rousseau, había tenido éxito con la Revolución Francesa. Y posteriormente la Revolución Francesa, Napoleón, al invadir todas partes, va a exportar esas ideas y van a llegar tan lejos como hasta aquí. Sí, porque efectivamente si uno piensa en el caso de Chile, hoy día me toca hablar de eso, si nosotros pensamos en un Francisco de Miranda, que era un admirador profundo de Rousseau, que se va a convertir como en el padre que nunca tuvo de O'Higgins, efectivamente hasta aquí lo tenemos. Y ahí va a haber una idea que posteriormente la voy a enfatizar más, que es Rousseau no solamente cree en el concepto de la soberanía popular, que de hecho Bismarck va a representar una idea totalmente opuesta, independiente que de estas aguas va a vivir principalmente en su juventud, después él va a ir tomando unas posturas un poco distintas. No es solamente la idea de la soberanía popular, sino que es la visión de una, podríamos decir, concepto democrático republicano socialista, donde el Estado es más importante que el individuo y donde el socialismo va a ser una de las cosas contra las que más adelante, no todavía, Bismarck va a pelear, Bismarck va a mutar en su vida en varias ocasiones. O sea, efectivamente las ideas de Rousseau llevaron a la revolución francesa y eso a su vez Napoleón invadiendo Europa y luego siendo el emperador de alguna manera y ocupando grandes territorios, incluido gran parte de lo que posteriormente se va a llamar Alemania, va a ser que los alemanes se pregunten frente a la idea de Voltaire qué somos. Lo que está claro es que franceses no somos. Obvio. Y Gerder va a decir, ¿cómo que Alemania no existe? Nosotros tenemos una cultura alemana, hay una lengua alemana, nosotros hablamos alemán y eso de hablar una lengua implica un cierto modo de pensamiento que los otros no tienen. Efectivamente en las teorías del lenguaje posteriormente se va a plantear esa idea, que nosotros pensamos en un modo distinto dependiendo en qué idioma hablemos. Y efectivamente cuando uno habla más idiomas piensa en formas más diversas, tiene esa posibilidad. Entonces Gerder empeñado en encontrar que era lo alemán, va a desarrollar el concepto del Volkgeist, es decir, del espíritu del pueblo. Y va a, podríamos decir, a llevar en adelante este movimiento romántico alemán que se conoce como el Sturm und Drang, que efectivamente después vamos a tener también al grande que va a ser Gyote, ¿no es cierto?, que va a ser parte de este movimiento independiente, que el movimiento romántico considera que Gyote después toma una línea un poco distinta. Pero Gyote era un intelectual muy admirado, muy seguido, no solamente en lo que en el fondo era el mundo germano, sino que incluso más allá. Yo siempre muestro un poco para que entendamos cómo se desarrolla, todavía ya voy a volver a Bismarck de inmediato, pero este movimiento romántico va a tener una segunda camada de románticos, y aquí yo siempre presento a estos dos que no son muy conocidos, pero Clemens Bretano y Agin von Armin son importantes porque ellos van a reclutar, por ejemplo, a los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm eran profesores de la Universidad de Göttingen, que también tienen en común con Bismarck, Bismarck también va a estar en la Universidad de Göttingen posteriormente. Y efectivamente los hermanos Grimm están buscando qué es lo alemán. Nosotros conocemos a los hermanos Grimm por los cuentos para la infancia y el hogar, pero efectivamente eso es una casualidad. Los hermanos Grimm son profesores universitarios y no solo están buscando lo alemán, sino que van a ser parte de las revoluciones de 1830, o sea, pensemos que un Bismarck tiene 15 años, está creciendo, y en estas revoluciones los hermanos Grimm van a estar ahí. Y en esta revolución va a aparecer por primera vez la bandera tricolor, que va a ser posteriormente, la va a tomar Alemania cuando se unifique. Pero los hermanos Grimm, que van a ser parte de este movimiento Göttingen de Azeben, que efectivamente van a ser expulsados de la Universidad de Göttingen, porque entendamos que el romanticismo va a empezar a ocular este nacionalismo, pero además este concepto podríamos decir incluso cercano al socialismo que quiere un gobierno más representativo, que quiere más participación y que evidentemente eso va a ser no bien visto y va a hacer que los hermanos Grimm sean expulsados junto a los siete que participaron de este movimiento. Así que 1830 son años convulsos, o sea, a él le va a tocar nacer en el momento de la Rota de Napoleón donde estas ideas se exportaron por todas partes y empezaron a entrar por debajo y donde empieza a convulsionar. O sea, los hermanos Grimm van a ser los autores del diccionario etimológico alemán, en el fondo el Wortebuch, y no solo el Wortebuch, sino que eso les valía tener marco, hoy día no tienen marco porque no hay marco, pero efectivamente van a escribir la historia de los reyes de Alemania y no solo eso, sino que la gramática alemana, o sea, son profesores, lingüistas, y uno nunca tiene esto en la cabeza, uno se imagina efectivamente unos cuentistas. También van a escribir las sagas alemanas, las historias, los cuentos de los elfos, porque entendemos que en la mitología germana existen los elfos, no es una invención de Tolkien ni mucho menos. Es más, aquí tienen en varios volúmenes la mitología teutónica, ellos van a ser los primeros a empezar a recopilar esta, digamos, porque buscan qué es lo alemán. Bueno, los alemanes están en nuestro lenguaje, están en nuestras tradiciones, están en todas esas cosas y por lo tanto en eso van a estar ellos. Y sí, también los cuentos para la infancia y el hogar. Esto es una casualidad, de hecho, ellos van a publicar los cuentos para la infancia y el hogar en 1812. Nuestro personaje nace en 1815. Entonces esto es lo que se está gestando. Ahí está la celebración, en el fondo del 2012, y evidentemente que este movimiento romántico, que además se va a manifestar primero en Alemania, y yo siempre muestro a Kaspar Friedrich, los que vinieron al curso de Romanticismo, yo hablé de esto mismo, lo que pasa es que tengo que dar un contexto para poder situar a nuestro personaje. Kaspar Friedrich es el primer, en el fondo, artista, podríamos decir, que manifiesta esta nueva visión del Romanticismo. El Romanticismo yo siempre lo presento como un movimiento adolescente. ¿Y por qué es un movimiento adolescente? Porque los adolescentes reaccionan contra los padres y les gusta todo lo que los padres no les gusta, y no les gusta todo lo que los padres les gusta. Y en ese sentido, los románticos son adolescentes, particularmente contra el racionalismo, excesivo racionalismo. Y por lo tanto, a ellos no les va a gustar nada de lo que al racionalismo les gusta, y a ellos les va a gustar todo lo que al racionalismo no les gusta. Entonces, de partida los racionalistas usaban pelucas, estamos por ahí, estos se van a sacar las pelucas, se van a sacar, en el fondo se van a desordenar, son una vanguardia. Y efectivamente podríamos decir que la sensibilidad va a estar puesta en otra cosa, particularmente en aquello que no tiene razones, en aquello que es más intuitivo, particularmente el arte va a cambiar, no solo el arte, sino que la literatura y el pensamiento va a cambiar también en la sensibilidad en relación a la naturaleza. Ahora, no les gusta cualquier naturaleza, esto siempre yo lo manifiesto como, este es el manifiesto del romanticismo. A ellos les gusta la naturaleza peligrosa. Es más, el término exacto, romántico, es sublime. Es decir, lo sublime no es enteramente seguro, es absolutamente romántico pararse en la orilla de los Cliff of Moher y sería infinitamente romántico caerse y morir. O sea, entendamos que ese es el nivel que nosotros realmente no comprendemos, nosotros hoy día hablamos que es romántico y entonces es romántico porque se conocieron y se casaron y fueron felices para siempre. Eso es ser romántico. El romanticismo es extremo, le gustan los extremos, los límites y por eso sí es romántico cuando uno lee el joven Werther uno dice, ¡ay, pero cómo! Y todas las cosas románticas terminan y él murió y ella murió después, o ella murió y él murió después, pero nunca quedan juntos, eso es romántico. Entonces el romanticismo tiene esta cosa como pararse en lo extremo, enfrentarse al infinito y de alguna manera si viene la tormenta y me fulmina un rayo, soy feliz, para siempre. Obvio, ya me fui, o sea, ese es un poco el concepto. Ahora, junto con eso, y para allá voy, el romanticismo aparte de tener una serie de expresiones estéticas, literarias, que van a dar en el fondo una serie de otras cosas, el romanticismo va a ser parte y padre de varios movimientos. Va a ser padre de los socialismos sin lugar a duda, sí. Va a ser padre de los nacionalismos también. Alemania, como parte de este movimiento romántico, va a ir desarrollando, en el fondo, esta idea de Germania. Este es un cuadro que después lo voy a volver a mostrar, pero es de 1848, que muestra a esta Germania, la idea de una Alemania unificada, va a empezar a estar en el ambiente. Ahora, entendamos que el romanticismo no va a afectar solo a Alemania, y esto tiene que ver, por eso he partido con Napoleón. Napoleón ha invadido toda Europa y, por lo tanto, no es solo Alemania, Italia también. Y este cuadro que muestra a Alemania y a Italia, son, en el fondo, amigas. Y ninguno de los dos son países en ese minuto. Y, por lo tanto, ha surgido que somos, ahí está otra vez Germania, representada por, en el fondo, una alegoría de lo que Alemania debiese ser. Y, evidentemente, están representadas las dos, Italia y Alemania. Italia, de hecho, va a empezar su proceso anteriormente, pero 1848 va a ser un año convulso en todos los aspectos nuevamente, y por eso es lógico pensar que este cuadro, que es probablemente el más emblemático, va a surgir en este minuto, en este contexto. O sea, el romanticismo tiene mucho de político, infinitamente político. Es más, el romanticismo va a hacer surgir estos conceptos de las jóvenes, y, por lo tanto, va a surgir la joven Italia. La joven Italia va a llevar al movimiento del resurgimiento y, posteriormente, a la unificación italiana. Va a surgir el movimiento de la joven Irlanda. Y, sí, también, la joven Alemania. Y entendamos que el siglo XIX, es más, hay varios autores que plantean que, efectivamente, este romanticismo que se va a dar en Alemania, junto con este concepto nacionalista y varios conceptos más que van a aunarse en este romanticismo, va a generar un movimiento intelectual en Alemania sin parangón. O sea, efectivamente, si uno mira a una Alemania antes de, digamos, de este movimiento, y después de este movimiento, es más, durante el siglo XIX, cuando uno empieza a pensar en los grandes filósofos, ¿cuáles son? Empezamos a pensarlo. Son todos alemanes. Obvio. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque en este movimiento de la joven Alemania va a estar, digamos, un grupo importante, y pensemos no solo en un Bismarck joven, sino que pensemos en un joven Marx, que también está encantado por estos movimientos. Son contemporáneos. Obviamente, son contemporáneos. Entonces, efectivamente, vemos que la joven Alemania combina ideas socialistas, ideas nacionalistas, ideas, incluso, pensemos en el racionalismo, que se van a ir desarrollando este concepto de que ahora ya no es Dios lo primero, sino que es el hombre. Y no solo eso, sino que Dios empieza a sobrar, y a Dios lo empiezan a dejar de lado. O sea, varios de estos autores van a ser ateos. Y entendamos a un joven Bismarck que va a estar también alimentándose de estas cosas y tomando cierta posición. Efectivamente, el año en que nace Bismarck es el año en que derrotan a Napoleón. Ahí está el duque de Wellington, ¿no es cierto?, en Waterloo. Su padre era un yunquer, es decir, venía de la nobleza terrateniente, y es más, en la nobleza terrateniente lo que se estilaba era que generalmente entraban al ejército, y esto ya desde, podríamos decir, desde Federico el Grande, que estaba esa idea. Entonces, evidentemente, ya era oficial del ejército, pero oficial no, que eso es lo que se esperaba de él. Él no tenía tampoco muy claro como joven, de hecho, y después va a ir mutando, como les dije. Entonces, su padre era un yunquer y oficial del ejército, se ha vinculado al ejército y al campo, sí, por supuesto, y la madre, él la define, mi madre era una mujer hermosa, amante del lujo, de inteligencia despejada y viva, me gusta esa descripción, ¿a qué se habrá referido?, pero carente casi por completo de eso que llamamos carácter berlinés. ¿Esto será un piropo o una pachota? Básicamente, todavía no me lo puedo explicar, probablemente una pachota. Entonces, ahí está la madre, que además parece como un bombón de una caja de chocolate, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, este es el primer cuadro que le hacen a Bismarck, obviamente en este caso tenemos a un niño que sí tenía recursos, por lo tanto no es raro pensar que lo hayan dibujado, no es el único dibujo y el único cuadro que tiene de niño, así como hay otros que uno dice quién lo dibujó, esas son idealizaciones posteriores, en este caso, no. Aquí habría tenido 11 años y ya vemos que hay una mirada un poco, podríamos decir, sí, con una chispa, probablemente, o sea, si uno mira esta foto ya uno dice, este cabro es inteligente, sin lugar a dudas. Va a pasar por varios colegios, de hecho va a tener una educación formal completa y hay que comprender que para la época en que nace Bismarck, lo común no era tener una educación formal completa, por lo tanto él sí va a tener una educación formal completa, generalmente todas las leyes de la educación, en el fondo, obligatoria, como sistema, son posteriores a 1870, no solamente en Inglaterra sino que también en Alemania y de hecho vamos a ver que Bismarck va a tener una preocupación en particular en relación a la educación, pero él sí va a tener una educación completa, va a pasar por tres colegios y no solo tres colegios sino que después también va a pasar por varias universidades, va a entrar a estudiar Derecho en la Universidad de Göttinger y piensen ustedes que él va a ir en 1832, los hermanos Grimm estaban revolviéndola en el 30, o sea efectivamente estábamos poquito después de lo que estamos planteando. Ahora, entra a estudiar Derecho, aquí está la Universidad de Göttinger, o sea era un lugar donde efectivamente pasaban muchas cosas, había habido revuelta hace poco y era una universidad, podríamos decir, no tranquila. Él tampoco, él de hecho va a pertenecer a esta corp janofera, a este movimiento, era bastante común, no solamente él sino que cuando uno se mete en la vida de Marx también va a pertenecer, la diferencia es que aquí él va a tener, pero básicamente hacían lo mismo, juntarse en grupo, conversar de distintas cosas y tomarse la vida, o sea realmente no cambia mucho lo que uno puede pensar de la juventud. Esta ilustración además muestra otra de sus amores, él amaba a los perros y de hecho los perros eran algo importante en su vida. Bien portado no, siempre lo representan, obviamente estas son representaciones posteriores, siempre representado con el perro, bien portado no, tenía un genio bastante podrido, de hecho lo van a terminar en el fondo prohibiendo, podía ir a dar solamente exámenes. No solo eso, sino que además era muy bueno para la esgrima y él andaba buscando con quién enfrentarse todo el rato. Y por lo tanto entre la esgrima y no solo la esgrima, los duelos, porque no va a tener un duelo, estamos en el siglo XIX, propio del romanticismo, también es el concepto de batirse a duelo. Y él era bueno, por lo tanto andaba buscando también con quién. Entonces imaginémonos al joven Bismarck, que esa es una representación, que de alguna forma se juntaba con sus amigos en la taberna y tomaban el juego, era a ver hasta cuánto aguantaba uno, aguantaba el otro, hasta que todos quedaban votados. Él era grande, era flaco en este perigo, pero efectivamente aguantaba más que los amigos. O sea, no solo era bueno para la esgrima, sino que además era bueno para el aguante y por lo tanto era bastante admirado por su compañero. No solamente tomar, sino que también fumar. En su vida se va a jactar, va a fumar muchísimo, pero no solo va a fumar, sino que posteriormente va a tener una serie de achaques menores. O sea, cuando uno empieza a pensar qué enfermedades pudo haber juntado, las tenía todas, todas. O sea, desde la gota, que no era raro porque comía cantidad, sino que hígado graso, o sea, todos los males y tenía muchos dolores. Era un hombre disciplinado. Y entendamos que en el siglo XIX tener dolores era algo no tan simple. Es más, enfermarse no era simple. Un mundo sin antibióticos, pero un mundo sin analgésicos. Entonces el painkiller era algo realmente codiciado y apetecido. Y el siglo XIX es un siglo opio adicto. Todos usaban opio. Para cualquier cosa. Es más, no solo, cuando digo para cualquier cosa, es para cualquier cosa. O sea, efectivamente las mujeres se juntaban a tomar tecito o lo que fuera y le echaban una cucharadita de opio al té para calmar los nervios. Y cuando pensamos que las mujeres victorianas lo pasaban mal, no lo pasaban tan mal. No solo eso. Cuando uno ve la publicidad del siglo XIX, uno queda sorprendido. Porque la cremita, podríamos decir el unguiento, para los dientes de la guagua, era en base a cocaína u opio. O sea, realmente cuando yo digo que lo usaban para todo, lo usaban para todo. Venía el doctor a verte porque tenía un poquito de tos y te dejaba un jarabe. Y ese jarabe era el láudano. ¿Y qué es el láudano? Alcohol con opio. O sea, efectivamente ya aquí aparece con una pipa, obvio, pero posteriormente en su vida va a ser tremendamente adicto. Porque además es muy adictivo. Ahora, no es el único. Si uno empieza a pensar en montones de personajes. Coleridge era un opio adicto tremendo. Y también por lo mismo. Tenían dolores y en el fondo partían usando. Y es tremendamente adictivo. Y por lo tanto lo necesitaban y él va a también ser. Pero al principio, obviamente, que en esta época no es por los dolores, sino que es por la juerga, que era parte. Y ahí uno ve que la juventud no es muy distinta antes y hoy día. Entonces aquí tenemos, aquí estuvo entre el 32 y el 33 y lo echaron por mal portado. Así que va a... Lo que sí aquí va a tener un profesor que lo va a marcar profundamente, que es este Arnold Hermann Ludwig, que va a ser un profesor de Derecho Público, que tiene ideas de la política. Y particularmente ideas de la política que lo van a calar profundo. De la importancia de la monarquía. Cosas que, podríamos decir, estaban de modé. Porque ¿qué es lo que estaba de moda? No solamente la juerga con los amigos, sino que lo que estaba de moda, lo que estaba en boga, eran los socialismos, era la representación, era la república, era anti-absolutismo. Y de alguna forma él va a empezar de a poco a tomar una visión, porque podría haber tomado otro camino. Sin embargo, y ahí uno se da cuenta, yo que capacito en el profesor, cuando yo les digo a los profesores, lo importante que pueden ser para sus alumnos, es fundamental. Uno se puede convertir en el mentor. Ser mentor de alguien es una responsabilidad tremenda. Y por lo tanto, este va a ser uno de sus mentores. Se va a ir a la Universidad de Berlín, y otra vez aquí, podríamos decir, tiene un cruce con Marx, siendo que van a ser bastante opuestos en muchos aspectos. Van a estar los dos en Berlín. Marx, de hecho, va a terminar estudiando en Berlín. Se va a cambiar también. Todos se cambian en la Universidad de Berlín, porque parece que la Universidad de Berlín era un poco más abierta en aceptar diversidades. Y aquí vemos que bien diversas. O sea, efectivamente, va a terminar de estudiar en Berlín. Por eso digo, coincide con el joven Marx. Este es el joven Marx, que generalmente uno lo ve barbón y todo, pero esta es la época en que hasta Marx se creía guesmoso. Era joven, obviamente. También en esta época, entendamos, un yunker cruciano, y por lo tanto, sí va a ir a las fiestas, a él le va a gustar participar de todos estos eventos. Y finalmente, ya una vez recibido, se va a ir a vivir a Aquisgrán. Y Aquisgrán o Agen es tremendamente importante, porque era un lugar que, digamos, durante el siglo XVIII se van a poner muy de moda todos los tratamientos para la salud. Entendamos que esto que yo mencionaba de la obsesión del siglo XVIII, XIX y para atrás siempre, por la salud, es una cosa de que era un bien muy escaso. Obvio que era un bien muy escaso. O sea, hoy día nosotros, es solo pensar, dar una vuelta aquí cerca y ver cuántas farmacias hay en la redonda. Hoy día, en el fondo, sigue siendo una preocupación, solo que hoy día no es un bien escaso, está disponible. O sea, me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno. Y si no me gusta el ibuprofeno, me tomo un quieptoprofeno, me tomo un... Hay miles de opciones. Aquí no. Y por lo tanto, la obsesión por la salud va a ser, entre otras cosas, por ejemplo, que durante el siglo XVIII se va a poder poner de moda, por ejemplo, la ciudad de Bath. Si pensamos en Jane Austen, Bath eran los baños romanos, que los romanos ya se habían dado cuenta que estas aguas eran buenas y que servían para la salud. Y los, podríamos decir, el periodo del siglo XVIII las van a usar no solo para bañarse, si se bañaban, sino que también para tomárselas. Y no solo Bath, sino que otros lugares, entre ellos, por ejemplo, en Alemania Baden-Baden y Ágel, va a ser un lugar, en el fondo, donde la gente iba a pasar el tiempo, ya desde el siglo XVIII, pero en el comienzo del XIX todavía estaba en boga. Por lo tanto, era un lugar de pasatiempo. Todos los lugares que tenían estas características eran un lugar donde la gente iba a pasarlo bien, o sea, a tratarse, pero donde había más tiendas, eran estos lugares donde la gente no estaba trabajando, sino que iba de paseo, era el pasar de season, digámoslo así. Entonces, él va a estar en Agen y efectivamente aquí, antes primero va a trabajar de funcionario público, no le va a gustar, va a empezar a ejercer el derecho, no le va a gustar trabajar de funcionario público, esto de estar llenando papeles y formularios, entendamos que la burocracia es burocracia siempre, solo que hoy día, al menos, tienen sistema y computador, esto era aún peor. O sea, si imaginan, él de alguna manera veía esto y encontraba que era terrible, y tal y cual, dice, creo que el gobierno de Aquil Gran me ha dado notas más altas de las que realmente merezco, no estaba muy contento. Pero sí, va a ir a los baños, va a ir a las fiestas, de hecho, aquí, aquí un poco para mostrarles, en el fondo, los baños de Agen, aquí pueden ver la señorita, en el fondo, bañándose, y todos los peluchines, y aquí bañándose en las piscinas, estas son ilustraciones del siglo anterior, pero para mostrar lo que era, en el fondo, ex la chapelle, como lo llamaban también, ¿no es cierto?, o Agen, y ahí está una especie como de vapores, o sea, esto era un tratamiento de spa completo, ¿ya?, o sea, no solamente el baño, sino que también, este es una gran curiosidad, algo se está haciendo ahí, pero este era el lugar, y un poco esta foto es posterior, en este periodo no hay fotografía, pero para que se imaginen, Agen, previo a la guerra, ¿ya?, que efectivamente, una ciudad que además, Carlomagno, ¿no es cierto?, la iglesia de Carlomagno, un lugar importante, y aquí va a estar dedicado, aparte de ir a encontrarse con gente, a la burocracia, y no le va a gustar, entonces, finalmente se va a aburrir, y va a renunciar a este trabajo, dice, pero yo deseo hacer la música, la música que a mí me gusta, o permaneceré en silencio, o sea, no quiero seguir timbrando cosas, ¿ya?, pero no solo eso, sino que en este periodo además, va a conocer a varias mujeres, de hecho, va a tener unos romances con dos inglesas, que además lo tenían bien engañado, porque en esta época, en el fondo, llegaba una niña bien, bien vestida, bien codiada, bien acompañada, y le venía contando el cuento, que prácticamente era, no sé, pariente de la monarquía inglesa, y él estaba lo más contento que hay, y además él estaba convencido, que él quería casarse joven, por lo tanto, andaba buscando, y va a tener dos decepciones, no le va a funcionar, y tampoco le va a funcionar el trabajo, así que Agen va a ser este periodo de encontrarse, si él era admirador, por eso es importante ver qué formación va a tener, y cómo va a ir mutando, pero en este Bismarck joven, admiraba a Shakespeare, admiraba a Byron, o sea, los románticos, entendamos que, no solamente los románticos alemanes, sino que este era un movimiento, a nivel internacional, y obvio, estamos en un periodo, en que Hegel, era prácticamente, el dios de toda juventud, digamos, en Alemania, y no solo en Alemania, lo que pasa es que en este periodo, Alemania, posteriormente Hegel va a tener una influencia muy importante en Inglaterra, pero la va a tener cuando lo traduzcan, y la que traduce a Hegel, es la George Eliot, por lo tanto, falta todavía cantidad, para que tenga importancia por allá, pero entendamos que, ya el profesor Hegel, había dado que hablar, y se había convertido, en el fondo, el ícono, de todos, todos seguían a Hegel, me encanta esa caricatura, que muestra a los jóvenes alemanes, con sus nuevos dioses, porque efectivamente, lo que Hegel hace, es construir una filosofía, que explica, y no solo explica, sino que engloba, toda la realidad, y por lo tanto, suple, la religión establecida, efectivamente, aquí vamos a tener un Bismarck, que por algún minuto, va a pololear, con lo que está en el ambiente, después se va a enreglar, y ahí es gracias, a la que va a ser su señora, básicamente, pero antes de eso, Hegel está en esta, como era lógico, es el momento, que están todos en esto, o sea, estos son, definitivamente, los buenos, los nuevos dioses, es más, de los hegelianos, podríamos decir, o de los jóvenes hegelianos, que eran prácticamente, un movimiento religioso, van a salir varios, que van a tener una importancia, muy grande, y determinante, en lo que es la cultura, del siglo XIX, entre ellos, va a estar, en el fondo, Friedrich Strauss, que va a escribir, este libro, que se llama, The Leper of Jesu, que cuenta, en el fondo, la vida de Jesús, pero un Jesús humano, sacarle lo divino, y que esto, van a partir los alemanes, pero después van a seguir, muy fuerte, también los franceses, o sea, el siglo XIX, va a ir, en el fondo, contra la religión establecida, cada vez más, ojo, que eso tampoco, se le va a pasar enteramente, a Bismarck, que eso después, lo vamos a tener, pero él sí, se va a quedar encantado, y va a leer, a Strauss, ojo, la Giorcellio, también tradújese, a Strauss, a Feuerbach, que era lo que estaba, en el ambiente, y entendamos que Bismarck, está leyendo exactamente, lo mismo, que está leyendo Marx, y toman caminos distintos, muy diferentes, Feuerbach, con, en el fondo, y este es muy importante, Bruno Bauer, Bruno Bauer, era el director, de tesis, de Marx, que era tan radical, que lo van a expulsar, de la universidad, y Marx va a quedar, sin director de tesis, y por eso se termina, yendo a Berlín, para terminar, con otro profesor, pero Bruno Bauer, le decían, el Robert Spier, de la teología, no es menor, ya, o sea, no es menor, o sea, efectivamente, esto es lo que está en el ambiente, va a conocer, a Marie Fontande, se va a enamorar de ella, pero ella estaba comprometida, con un amigo de él, y es más, él estaba súper enamorado de él, y ella también, se enamora de él, y efectivamente, aquí esto, era complicado, cómo lo iban a hacer, pero no tuvieron que complicarse, porque ella se enfermó, y se murió, pero, ella que estaba muy enamorada de él, le pidió a él, que mirara a una amiga de ella, o sea, lo encargó, lo dejó encargado, ¿ya? Y así, él va a terminar cortejando, a Johanna von Puttkamer, ¿ya? que va a ser su mujer, le va a pedir matrimonio, es una familia muy pietista, luterana, y por lo tanto, este joven semi-ateo, no era una buena cosa, o no era perfecto, sin embargo, la familia va a acceder, se va a casar con ella, y efectivamente, podríamos decir, bueno, él la tomó como lo que se le puso en el camino, sí se le presentó en el camino, pero se va a enamorar de ella, y la va a querer muchísimo, y ella también lo va a querer mucho a él, y van a tener un excelente matrimonio, ¿ya? Y de hecho, se van a casar, y se, es más, él la va a definir como una mujer de inteligencia, y nobleza, de sentimientos muy singulares, la va a admirar, y de hecho, cuando ella muere, que muere antes que él, él está desolado, o sea, la quería de verdad, ¿ya? Ahora, ella es pietista, es luterana, y por lo tanto, lo va a enrialar, lo va a llevar a la iglesia luterana, y no solo eso, le va a permitir codiarse, con el mundo luterano, que no le va a venir mal en la política, ojo, eso también es bien importante, ahí están los dos, Bismarck, cuando todavía tenía pelo, ¿ya? todavía no está tan gordo, pero ya está más gordo que lo que era antes, ya lo está pasando bien, y van a tener tres niños, supuestro que esta foto es maravillosa, de los niños Bismarck, y ella, no es bonita, pero se ve distinguida, o sea, tiene que haber sido una persona muy importante, de hecho, él tenía el genio podrío, ya vimos que en la universidad lo expulsaron por su genio podrío, además, cuando alguien le contestaba algo contrario a lo que él quería, destruía las cosas, de hecho, de la universidad de Göttingen lo echan por destruir un lugar, o sea, botaba todo, rompía todo, y efectivamente, ella lo manejaba súper bien, cuando él estaba con el genio podrío, ella tocaba el piano, y entonces él decía que de las pocas cosas que lo tranquilizaban, ella era, por lo tanto, ella era muy inteligente, porque manejar a este hombre no debe haber sido algo tan fácil, ¿ya? ¿Este es el libro que te estáis leyendo? Ah, ¿viste? yo dije, capaz que lo puse, es más, este libro que lo tiene, ella me lo quiere prestar en alemán, yo la verdad es que, mi alemán no, me da para el título, sí, Die Geschichte einer großen Liebe, la historia de un gran amor, o sea, sí se amaron, y es una cosa que yo siempre cuando hablo de la sociedad victoriana, y que, claro, eso es para irse a Inglaterra, pero es el siglo XIX, y es, entendamos que el amor nace, y es más, yo soy una convencida de que uno no ama lo que no conoce, y mientras más conoce a alguien más lo ama, y sí, lo que pasa es que muchas veces no hay amor antes, que es distinto, pero es complejo el tema, o sea, cuando la gente dice, los matrimonios arreglados, qué bueno que la gente se casa con amor, bueno, desde que la gente se casa con amor, los matrimonios duran menos que cuando no se casan por amor, es curioso, es algo por lo menos para preguntarse, entonces, tiene que ver con, en el fondo, este, ir a la, a la esencia de lo que es el matrimonio, una asociación, ¿no es cierto?, de mutua convivencia, eso es, y la verdad es que, si ese es el término, uno podría convivir, no con todo el mundo, pero con, con bastante, podría funcionar, con algunos definitivamente no, ¿ya?, entonces, va a ser un matrimonio, que va a partir curioso, ¿sí?, pero que va a funcionar, y va a funcionar, bien, va a ser, en el fondo, bueno, de hecho va a pasar un periodo, antes de su matrimonio, que se me olvidó decirles, pero él va a pasar un periodo, en que, va a trabajar en el campo, va a decir, ser agricultor, va a estudiar, va a trabajar, va a lograr hacer el campo rentable, además no le queda otro, porque, mientras estaba en Ajen, de hecho, se va a dedicar al juego, no era poco común, o sea, si nosotros pensamos, en este mundo, donde habían, en el fondo, estas ciudades de pasatiempo, dentro de las cosas que había, era casino, ya, o sea, si pensamos en un Dostoyevsky, Dostoyevsky se iba a Baden-Baden, lo mismo, y se gastaba lo que no tenía, ya, es más, la plata de la señora, o sea, era un ludópata, bueno, en este caso, no va a ser ludópata, pero sí va a pasar por malas cosas, le va a pedir plata al papá, el papá le va a mandar una plata, que no era la suficiente, él tenía deuda, y por lo tanto, va a apostar, es decir, va a partir y va a ganar al principio, y cuando la gente gana, es como que quiere más, y después va a perder todo, y entonces, no le va a quedar otra, finalmente, que, de hecho, incluso él dice, que pensó, bueno, sus memorias son bien complejas, porque, es más, muchos historiadores plantean que él en sus memorias miente, directamente, es más, él cuando se retira, que sepamos, ahora eso es bastante común, si uno piensa en Napoleón, Napoleón también, o sea, Napoleón escribe un algo que, cuando uno lo anice críticamente, muchos son, no son verdad, pero él dice que, en ese minuto de las deudas, pensó, incluso, en quitarse la vida, que se habría comprado, una soga amarilla, pero no se quitó la vida, se fue a trabajar al campo, y trabajó muy bien el campo, y con eso logró, ordenado, en como dos años, pagar las deudas, que no era poco, no era poco, lo que debía, así que logró hacer el campo rentable, pero después que se casó, ya va a entrar, un poco más, en la política, entonces, efectivamente, va a entrar primero, como diputado, va a tener el apoyo, de Leopold von Gerlach, que va a ser el que lo va, a promocionar, y evidentemente, que lo va a promocionar, en ese minuto, con el rey de Prusia, que era, Friedrich Wilhelm, no es cierto, cuarto, y que, evidentemente, para que pensemos, en este periodo todavía, una de las cosas, que más le complica, al rey prusiano, y al gobierno, en general, es, todos los ambientes, estamos en 1847, o sea, estamos a un año, del año más complejo, de la política, en Europa, que es el año 48, el año 48, un año emblemático, que Marx y Engel, estaban seguros, que venía la revolución, es el año, en que ellos escriben, el manifiesto comunista, o sea, es un año, súper complejo, y por lo tanto, una de las cosas, que más le complica, al gobierno prusiano, y no solo al gobierno prusiano, es el tema, de la censura, una de las pegas, del gobierno, la verdad, es que la gente, no piensa, porque hoy día, nosotros asumimos, que los gobiernos, tienen que preocuparse, de la inflación, cosa que es bastante nuevo, antes los gobiernos, nunca se preocuparon, de la inflación, es más, no tenían, no tenían la noción, de que la cantidad, de circulante, podía realmente afectar, al bolsillo, de las personas, y a la economía, eso va a ser, un algo, que va a surgir, o sea, de hecho, va a venir en boca, después de la crisis, de los años 70, o sea, de 1970, nosotros decimos, los gobiernos, tienen que preocuparse, de cosas, más bien económicas, pero entendamos, que el siglo XVIII, voy para atrás, porque ya estamos, en el XIX, pero en el XVIII, los gobiernos, se preocupaban, incluso, del código vestimenta, ¿cómo? efectivamente, no cualquier persona, podía vestirse, de cualquier manera, es más, eso es lo que se ríe Dickens, cuando dice, el señor, Mambo, lo plantea, esto es Oliver Twist, era un hombre, muy respetable, dice, usaba un sombrero, de tres puntas, ¿qué está diciendo Dickens? que no cualquier persona, se ponía un sombrero, de tres puntas, los triangulitos, o sea, es más, el gobierno, no veía, si la ropa, es más, se establecía, un código, de vestimenta, y es más, las personas, tenían que reconocerse, por su vestimenta, de a qué estamos hablando, y la censura, era una de las tareas, más importantes, de los gobiernos, y por lo tanto, el gobierno de Prusia, y no solamente, el gobierno de Prusia, si pensamos en este minuto, tenemos a Nicolás, primero, en el fondo, en Rusia, Nicolás primero, va a ser, un censor, importante, los gobiernos más censores, de este minuto, justo previo, a la revolución, de 1848, van a ser, en el fondo, los, el gobierno de Prusia, y el gobierno de Rusia, y este es el minuto, en que, van a echar a Marx, Marx escribía en la Gaceta Renana, ¿no es cierto?, y lo van a expulsar, lo van a echar, digamos, de Alemania, y va a terminar yéndose a París, y ahí en París, va a conocer, o sea, va a encontrarse, con, en el fondo, Engels, ¿ya? Entonces, Bismarck, va a empezar a defender, los derechos de la corona, ya tiene, un poco, sus ideas formadas, y, por lo tanto, no va a ser, de los que va a darle la bienvenida, a la revolución, de 1848, 1848, va a tener movimientos revolucionarios, en Francia, entendamos que, 1830, es el primer movimiento, de revoluciones burguesas, que en Francia, va a, en el fondo, a sacar, la restauración, borbónica, y va a establecer, a un rey, que se llama el rey burgués, que es Luis Felipe de Orleán, y la revolución del año 48, va a sacar a Luis Felipe de Orleán, y va a establecer una república, y esa república, va a llamar a elecciones, y va a ser el electo, el sobrino de Napoleón, ya, Luis Napoleón Bonaparte, porque, este es una figura, que va a ser importante, para lo que vamos a hablar de Bismarck, después, entonces, hay revoluciones del 48, en Francia, en Alemania, y entendamos que, en estas barricadas, van a estar, muchos jóvenes hegelianos, obvio, es más, vamos a ver que, cuando estallan las revoluciones, Marx y Engel, que ya, para ese entonces, no estaban ni siquiera en París, habían ido de París, a Bruselas, y de Bruselas, habían terminado en Londres, y cuando estallan las revoluciones, ellos van a ir a Alemania, porque estaban seguros, que, ahora sí que viene la revolución, y era como, se viene, se viene, no se viene, ahora, en esa barricada, va a estar, Bakunin, en Dresden, por ejemplo, va a estar Bakunin, va a estar Richard Wagner, o sea, uno dice, pero ¿cómo? Pero claro, el nacionalismo, la idea de la unificación alemana, y por eso pongo ahí, la bandera tricolor, es lo que va a ondear, o sea, Richard Wagner, va a ser expulsado, en 1848, y va a terminar viviendo, en Suiza, o sea, efectivamente, aquí la política, la cultura, va de la mano, ahí está, Germania, otra vez, este es el cuadro, que se pinta en este minuto, ahí está la revolución, Bakunin compartía, barricada con Wagner, uno dice, pero ¿cómo? Bueno, así, entonces, aquí vemos un mapa, donde están los puntos, donde va a haber revoluciones, y va a haber revoluciones en todas partes, va a haber en el fondo en Sicilia, va a haber en el reino de Nápoles, en el fondo en Italia, en Francia, en fin, en montones de partes, y por lo tanto, los gobiernos, van a tratar de tomar medidas, en contra de esto, Marx, dale escribiendo, en el Reinesche, en el fondo, Zeitung, tratando de escribir, alentando estos movimientos, va a haber incluso movimiento en Inglaterra, que es lejos, el menos revolucionario de los países, ya el movimiento cartista, es más, van a poner, van a meter al parlamento un petitorio, donde pedían, en el fondo, más participación democrática, y van a llamar a una manifestación, hay foto de esto, esta es la manifestación de los cartistas, que estaba, aquí sí que Marx, estaba, y dice, aquí sí que sí, y no, porque los ingleses pasaron el año anterior, en 1847, una ley que se llama, Ten Hours Bill, entonces, el petitorio de los cartistas, era ocho horas de trabajo, ocho horas de recreation, y ocho horas de descanso, y la verdad es que el gobierno les dio diez horas, ah, suficiente, y la verdad es que el monstruo jacobino de la revolución francesa, ha infectado a Europa, entonces se ha convertido en un monstruo acuático, tiene el gorrito jacobino que dice libertad, y aquí están todos los reyes, un poco temiendo este gran avance, las ideas de Rousseau estaban triunfando, el viento soplaba socialismo, y por lo tanto en ese contexto, tenemos que entender que Marx y Engels, más, ya estaban seguros que el concepto de socialismo utópico, que era lo que había primado, ya no era suficiente, y por eso ese mismo año escribe en el Manifiesto Comunista, y empieza después posteriormente a escribir el Capital, con la idea de que ahora ellos van a ser ciencia, va a ser un socialismo científico, o sea la revolución industrial había cambiado el mundo, había llevado el progreso, había de alguna manera la aplicación del motor a los transportes y a la industria, habían absolutamente cambiado de un mundo donde primaba la pobreza, a un mundo que va a generar abundancia, y si va a haber un problema social por supuesto, pero efectivamente un mundo que necesita miles de ajustes, el protagonista era sin lugar a duda el ferrocarril, y vemos aquí Manchester Shire, en el fondo la industrialización se hace vigente, el año 1851, Inglaterra y toda la primera mitad del siglo XIX, nadie le hacía ni una collera a Inglaterra, Inglaterra era la más linda, y era tan linda, que en el año 1851 decidieron hacer una exposición universal, para mostrarse al mundo, y hacen este invernadero en High Park, es más, el grupo, Paxson incluido, llama al príncipe, en el fondo, a Bill Opet Albert, para que los ayude en la organización, y es más, todo el mundo va a ir en 1851 a Londres, y todos quieran, epaté, Inglaterra era la manufactura de Europa, entonces aquí tenemos en este periodo, a Bismarck, que efectivamente él va a, en todo este periodo de 1848, 50, 50, él va a defender a la monarquía, y va a defender a Prusia, el primero que todo se va a sentir un prusiano, el mismo año 51, de la exposición universal, va a ser electo diputado, y por lo tanto, aquí lo vamos a tener, perdón, se va a convertir en embajador también, de la dieta de Frankfurt, aquí en el edificio donde va a permanecer, y él va a considerar que hay que darle, hay que mantener el espacio de la aristocracia, de los yunkers en la política, y que es más, él va a criticar a las grandes ciudades, porque son las ciudades las que generan estas nuevas ideas, es más, piensen ustedes, vuelvo a Inglaterra porque es algo que yo lo tengo, y se puede hacer el comparativo, Inglaterra va a empezar a pedir, en la década del 30, una reform bill, una reform bill que va a ampliar el electorado, básicamente porque las ciudades habían crecido muchísimo, y por lo tanto no era lógico que los antiguos, en el fondo, las antiguas divisiones, digamos, para elegir a los representantes se mantuviesen, las ciudades que habían crecido necesitaban más representantes, en fin, había una presión por mayor democracia, y por lo tanto él era contrario a esto, y es más, consideraba que si las ciudades hacían esta exigencia, había que prácticamente borrarlas del mapa, ¿ok? Es más, la revolución del 48, a uno de los que va a dejar dolido, y esto es importante también para los planes futuros de Bismarck, va a ser al príncipe Clemens von Metternich, que había sido muy importante después de la derrota de Napoleón, Metternich había decidido, en el fondo, atacar todas estas ideas liberales que traía a Napoleón, las ideas de la revolución francesa, y establecer un nuevo orden para impedir que haya otro Napoleón, pero evidentemente que las revoluciones del 30 mostraron que esto igual permeó, las revoluciones del 48 mostraron que aún más permeó, y por lo tanto Metternich va a terminar cayendo, y con eso, la fuerza de Austria, eso es importante, Austria era tremendamente poderosa, porque Metternich era tremendamente autoritario, si Bismarck aprende de alguien, también va a ser en ese sentido de Metternich, y por lo tanto, vamos a ver que Bismarck, como representante, se va a tener que juntar con, en el fondo, con Alemania, con, digamos, Alemania con todos los representantes, digamos, de esta confederación germánica que se va a formar, donde estaba Austria también sentado, y como Austria era el más importante, o más bien por tradición era lo más importante, una de las cosas que hacían, era que los austriacos, en las reuniones, eran los únicos que podían fumar, y Bismarck lo que quería, era que Austria reconociese, que Prusia era igual, y por lo tanto, lo primero que hace en una reunión, fumar, y todos lo quedan mirando, o sea, entendamos que, esos son símbolos que hablan, pero su objetivo, era, y por eso lo pongo ahí fumando, y no está en una reunión, pero no encontré ninguna reunión, que saliera fumando, en ninguna representación, pero efectivamente, su objetivo, era que se reconociese, a Prusia, como un igual, sin duda Prusia, era lo más grande, había logrado, de alguna manera, crecer, en el fondo, bastante, y efectivamente, él va a ir, logrando representar, a Prusia, en distintas instancias, que se van a ir generando, sobre todo, en esta confederación, y ya va a mirar, él va a empezar a mirar, a tomar palco, está metido en la política, pero todavía, podríamos decir, está en un, no en un front stage, importante, pero sí está aprendiendo, en la década también del 50, va a estallar, la guerra de Crimea, y por lo tanto, él, de alguna manera, va a mirar, y es más, su posición con Austria, es la que más importa, porque él quiere que Austria, los reconozca como iguales, pero además, él quiere que Prusia, no se meta, en la guerra de Crimea, y no quiere que Austria, los arrastre a Crimea, pero sí, le sirve, a todos le sirve, a mirar Crimea, cuáles son las verdaderas fuerzas, de Europa, cuán potentes son cada uno, como Bismarck era problemático, en algunos comentarios, lo van a sacar, digamos, de representante, y lo van a mandar, podríamos decir, castigado, comillas, o no, lo van a mandar primero, como embajador, en el fondo, a San Petersburgo, así que el año 59, va a estar Bismarck, en San Petersburgo, aquí imágenes del periodo, en el fondo, lindos, de San Petersburgo, previo a la revolución, ahí está la iglesia de Kazán, y efectivamente aquí además se va a enfermar, va a pasar enfermo, pero además se va a acodear muy bien, y va a caer muy bien, porque era muy encantador, era charming, era entretenido, contaba buenas historias, es tan entretenido, que Benjamin Disraeli, que lo va a conocer, más adelante, todavía no, pero se van a acodear, bastante, obvio, va a decir, de hecho, que Bismarck, habla, como escribe Montaigne, porque es un piropo, básicamente, pero no solo eso, después cuando ya, les toca en política, en algún minuto, le toca estar con Bismarck, Bismarck que ya había sido embajador, primero, en el fondo, en San Petersburgo, y posteriormente, va a ser embajador, en París, o sea, cuando es embajador en París, ya tenemos que murió el rey, y por lo tanto, el hermano, que va a ser el rey de Bismarck, Wilhelm, en el fondo primero, va a ser coronado, como rey de Prusia, ahí está con la corona, de Carlomagno, y posteriormente, él va a ser enviado a París, y va a conocer, de la política de París, y cuando ya conoce, él va a hacer varias opiniones políticas, y de hecho, en algún minuto, él va a empezar ya, a hablar de un plan, que todavía no ha hecho, su famoso discurso, él va a decir, que en el fondo, él va a unificar a Alemania, provocando en el fondo, varias guerras, y varios se van a reír, en la reunión, y en el fondo, él lo va a decir, así como entre broma y broma, tomándose un trago, y como quien tontea, y entonces, después de la reunión, alguien se ríe y dice, este guy está absolutamente loco, mira lo que dice, y Benjamin de Israel, iba a decir, cuidado, this guy, really meant, o sea, lo cree, él lo cree, y lo va a hacer, no lo tomen en broma, más bien, tomenlo en serio, ojo, se caía muy bien con Disraeli, posteriormente, porque además, Disraeli es un personaje, muy charming, Disraeli era, era un dandí, de hecho, él había querido ser actor, era muy simpático, es más, la reina Victoria lo amaba, porque él, hablaba bien, la piropiaba, le decía que era linda, lo cual, no lo era, está claro que no, y es más, él era lo opuesto, a Gladstone, y evidentemente, van a ser buenas migas, porque él es un Wix, ¿no es cierto?, que además representa, y es mucho más cercano, a las visiones de Bismarck, en cambio, Gladstone, tiende más al socialismo, y Gladstone, era un parco puritano, último, amargado, enojado, y Disraeli, en el fondo, tiraba una talla, piensen que Disraeli, escribía novelas, o sea, tiene que haber sido encantador, tan encantador era, y se encantaban mutuamente, que después, cuando Bismarck ya, es en el fondo, canciller, a la única persona que va a invitar a comer solo, es a Benjamin Disraeli, o sea, lo pasaban tanto, y además Bismarck hablaba perfecto inglés, así que, en el fondo, en qué idioma hablar, no tengo certeza de que Benjamin Disraeli haya hablado alemán, ¿ya?, entonces, va a ser embajador en Francia, y aquí va a conocer, la corte de Napoleón III, y no solo va a conocer la corte, sino que le va a hacer la radiografía perfecta, y va a saber perfectamente para dónde vamos, y qué hay que hacer con Francia, ya tenía hecho el mapa, ya sabía, ya tenía el plan, de hecho, lo va a ir desarrollando, va a participar, en el desarrollo de algunos periódicos, que tienen estas ideas más autoritarias, de alguna manera, la concepción de una monarquía fuerte, y va a participar, en este tema, y obviamente que también hay un tema que a él le preocupa, porque él quiere una monarquía fuerte, pero ya le preocupa un tema que se ve en los periódicos, que después se va a ver en su gobierno, que él tiene claro que el socialismo no, pero el socialismo tiene un punto, las masas han crecido, y si no nos preocupamos de las masas, se van a generar problemas, entonces esa idea ya la manifiesta, en estos periódicos, y aquí se va a empezar a codear, con algunos personajes, súper importante va a ser Rön, y Molke, ya que le tenían buena, y que lo encontraban bien, y ellos van a ser los que lo van a promover, estaba en París, y es más, el rey va a tratar de aumentar, en el fondo, el ejército, y no le van a aceptar los votos, es más, la idea de tener un Reichstag, no le va a aceptar, en el fondo, el aumento del ejército, y entonces el rey se va a retirar indignado, y concibe la idea, no se hace público, menos mal, de abdicar, y rápidamente Rön le manda un telegrama, a Bismarck, y le dice, lo necesitamos ahora ya, y Bismarck va a llegar, o sea, parece que tenían confianza, en la labia de Bismarck, para que convenciese al rey, de no abdicar, y Bismarck va a llegar, y no sabemos qué conversar, están los dos ahí solos, y lo va a convencer, y va a romper la carta, no va a abdicar, y no solo no va a abdicar, sino que le va a parecer, que este hombre puede ser interesante, y lo va a llamar, en el fondo al gobierno, todavía no como canciller, pero efectivamente, en el fondo, lo va a poner en el gobierno, como su consejero, y entendamos que, la constitución, digamos, como se había armado el Estado, como se había constituido el Estado, el rey tenía un poder enorme, es más, si uno piensa, el único público que tiene Bismarck, o el único público que él se debe, es al rey, si el rey estaba contento, estaba listo, y efectivamente le va a dar un poder, y aquí él va a hacer su famoso discurso, donde, de hecho, el rey después lo va a llamar al orden, lo debe a echar, supuestamente, lo llama, le dicen, no puede ser que haya dicho lo que dijo, y lo llama al orden, y Bismarck otra vez lo convence, y no solo lo deja, sino que lo asciende, entonces, aquí hace su discurso, donde dice que no por discurso, y es más, él lamenta lo que pasó el año 48, dice que no por discurso, se va a lograr la unificación de Alemania, sino que se va a lograr, específicamente, a través de, Aderón Amblor, o sea, con, en el fondo, aquí está el famoso discurso, de sangre, ¿no es cierto?, y hierro, y es obviamente, por eso se va a hacer el canciller de hierro, de ahí viene ese discurso, que rápidamente se va a empezar a manifestar, pero se va a manifestar, él va a ver las oportunidades, la primera oportunidad que él va a ver, es el cambio del gobierno en Dinamarca, y efectivamente, se va a suscitar un problema, por las regiones de Schleswig y Holstein, que eran dos regiones, que dependían en el fondo, parte de Dinamarca, y parte en el fondo de Prusia, pero, los daneses van a querer incorporar estas regiones, y por lo tanto, Prusia tuvo que atacar, ahora le venía perfecto, esto era algo que él necesitaba, él ya tenía esa idea, ya se lo había dicho a Israel y antes, lo había manifestado públicamente en un discurso, y esto le venía muy, muy bien, y efectivamente, van a ganar esta guerra, que además la van a pelear junto con Austria, y van a quedar de acuerdo, que ahora esto va a depender de la confederación, y van a tener una administración doble, entre Prusia y Austria, o sea, ya acuérdense que el primer objetivo era que somos pares, con esto somos pares, esto era lo que estaba logrando, o sea, Austria está reconociendo a Prusia como un par, y se están dividiendo en el fondo de la administración, de Kletrick Holstein, ahora, no solo eso, aquí tenemos esta película, esta es una serie, yo cuento que hay que buscarla ya, 1864, una serie danesa, que cuenta esta guerra, tiene varios episodios, estuve googleando ahí, hay que buscarla, y ahí están los verdaderos, un poco para que vean que, sí, está bien hecho, ya, ahí están los verdaderos, y ahí tenemos a nuestro personaje, que llega, en el fondo, a ver esta guerra, pero no es solamente eso, Kletrick Holstein quedaron administrando los dos, ahora se va a producir dos años después, el segundo conflicto, y el conflicto tiene que ver con, no estar de acuerdo en la administración, de Kletrick Holstein, y por lo tanto, ahora va a ir a otra guerra, que va a ser con Austria, esta guerra, no va a ser muy bien vista por muchos, porque muchos consideraban, que eran alemanes contra alemanes, y por lo tanto, pero él tenía un punto, y aquí está convenciendo al rey, de este asunto, van a ir a la guerra, y efectivamente, esto, muy tratado en la historiografía alemana, cero tratado en historiografía, en otros idiomas, efectivamente, esto es toda una idea, de cómo urdir, cómo mover los hilos, para lograr lo que quieren, la opinión pública, considera que aquí, la unión alemana, se está terminando, aquí está el problema, de Schlecht-Holstein, en el fondo, cómo se dividían las cosas, entre Austria, y Prusia, y efectivamente, esta guerra contra Austria, va a llevar, a que van a ganar, el ejército prusiano, va a ganar, y aquí le está leyendo, en el fondo, los comentarios al rey, el rey, está medio, un poco enojado, e incluso, va a haber un atentado, en su contra, un joven idealista, que se llama Ferdinand Cohen, va a considerar, que esta guerra, fratricida, entre alemanes, hay que evitarla, y la única manera de evitarla, es matando a Bismarck, no tenía ni una opción, de matar a Bismarck, porque además, la pistola que iba a usar, era una pistolita así, que la verdad, es que tiraba la bala así, y por lo tanto, le hizo operar un rajuño, ahora, él, van a tomar preso, al joven, que curiosamente, se va a suicidar en prisión, ok, se va a suicidar en prisión, pero, después de eso, él va a guardar la pistolita, de hecho, la pistola está en la casa de Bismarck, era una de las cosas, como para acordarse, de este, de este atentado, y efectivamente, van a ganar, le van a ganar a Austria, y aquí el rey, va a querer castigar a Austria, y entonces, le va a decir, bueno, si ganamos la guerra, tenemos que tomar territorios austriacos, y Bismarck le dice, no, eso no puede ser, y dice, pero, pero, podemos tomar, una bohemia, que quede parte de la bohemia, que sea prusiana, no, eso no puede ser, y el rey estaba furioso, porque decía, pero, si el rey soy yo, ahora, Bismarck, veía otra cosa, ya, veía que, en el futuro, está bien, él había ganado el punto, había ganado la supremacía de Prusia, por sobre Austria, lo que primero había ganado, Schledig-Holstein, es que somos iguales, lo segundo que había ganado, en la segunda guerra, de 1866, no somos iguales, Prusia, es la que está arriba, ya, y por lo tanto, eso era suficiente, y además había que considerar que Austria, en un futuro, tenía que ser un aliado, o sea, no podía castigar, más allá, a Austria, entonces, lo que sí va a quedar claro, es que después de esta guerra, el que va a liderar, una posibilidad de unificación, va a ser Prusia, más bien, podríamos decir, el norte, se une, en torno a Prusia, el gran problema era el sur, entonces, entre el sur, tenemos a Baviera, Ludwig II de Baviera, no tenía ninguna intención, de unirse a Bismarck, y apoyar a Bismarck, por ningún motivo, y por lo tanto, pensar en una unificación Alemania, desde Prusia, no estaba completo, o sea, aquí, Bismarck, ya tenía el plan B, plan C, plan D, rápidamente, en la mano, y es más, su plan tenía que ver, con Napoleón III, lo conocía, sabía cómo era, sabía perfectamente, qué mensajes mandarle, para que Napoleón III, pisase el palito, apareció justo, un tema perfecto, y el tema perfecto, fue, que el trono de España, queda vacante, y le ofrecen el trono de España, a un jovenzola, y Napoleón III, reclama, y le pide, en el fondo, al rey de Prusia, que diga públicamente, que renuncia, a que ningún joven Solen, porque lo que no quería Francia, era quedar, entre Prusia, y al otro lado, en España, también Alemania, Alemania, o sea, no quería, por ningún motivo, eso, pero en realidad, aquí el que llevaba, la batuta, y los tenía a todos, podrían decir, ordenados, era Bismarck, y como pueden ver aquí, Bismarck, era el que llevaba, a los parlamentarios, o sea, los parlamentarios, podían opinar, lo que quisieran, daba lo mismo, porque el poder de Prusia, recaía en el rey, y el que tenía el favor del rey, era él, por lo tanto, lo que votaran, no importaba, lo iba a hacer, de alguna manera, igual, y aquí con sus amigos, vuelvo a la misma foto, porque es una buena foto, ¿no es cierto?, van a estar pensando, en qué podemos hacer, es más, el rey manda una carta, diciendo, en el fondo, esto, pero, era como casi pidiendo perdón, ellos se juntan, con la carta del rey, antes que la manden, y dicen, bueno, ¿qué hacemos?, entonces, efectivamente, ¿cómo logro unificar Alemania?, Alemania, estamos en eso, estamos pensando en esto, ¿cómo esto de Francia me puede servir?, y efectivamente, para unir al sur, él tenía claro que necesitaba un enemigo común, la única manera que el sur se cuadre con el resto de Alemania, es que Francia le declare la guerra a Prusia, no puede ser Prusia la que le declare la guerra a Francia, tiene que ser Francia la que le declare la guerra a Prusia, o sea, ahí estaba juntando a todas, en el fondo a todos los niños, podríamos decir, armando a Alemania, gestando, en el fondo, la espada unificada, y aquí estaba el pretendiente al trono español, y obviamente, que pobre hombre, tenía cantidad de nombres, Prinz, Leopold, Stefan Karl, Anton, Gustav, Edward, Tassilo, Fuerz von Hohenzollern, no es menor, esa gente que le ponía 850 mil nombres a la gente, y obviamente que aquí, mientras está Napoleón III, mirando el mapa, este ya está listo, obvio, y claro, ya tenía el plan hecho, y por más que hay gente que no estaba de acuerdo con ese plan, él lo tiene clarísimo, cuando el rey manda la carta, Bismarck dice, no, no está todo perdido, vamos a mandar esto mismo como telegrama, porque en el fondo la prensa estaba pendiente de esto, y le saca algunas cosas, y por lo tanto, el ímpetu queda como, no tengo nada que contestar, como diciéndole, hasta aquí no más conversamos, en vez de, el rey había contestado, no tengo nada que contestar, efectivamente aceptaré que no vaya un Hohenzollern, él le saca toda esa parte, entonces no tengo nada más que decir, el telegrama le manda, en el fondo, un portazo en la cara, y sabía que Napoleón III iba a pinchar, Napoleón III encontró que estaba indignante, o sea, está listo, y aquí también está listo, obvio, y por lo tanto, va a declarar la guerra, Francia va a declarar la guerra, o sea, Bismarck estaba y dice, yo sabía, si este es muy tonto, y le declaró la guerra, y en ese minuto, hasta Baviera, se une a Prusia, objetivo logrado, ahora hay que ganar la guerra, entonces aquí, estos son los diarios, en el fondo, franceses, y obviamente que la guerra va a ser ganada, mol que va a llevar los ejércitos, es más, los franceses, no lo van a hacer mal, lo van a hacer muy mal, porque además van a llegar a Sedán, que va a ser donde se va a producir la gran batalla, y la orden de Napoleón III es que, bueno, pueden instalarse aquí, mañana seguimos, y mientras tanto, los alemanes los rodean, y por lo tanto, los hacen papa, ¿ya? Por eso aquí vemos, en el fondo, los muertos de Sedán, 1870, vemos aquí, en el fondo, a Germania, atacando, no sé, a quien era un caballero francés, y finalmente, bueno, Napoleón III va a tener que rendirse, y ahí viene esta conversación, que no va a haber sido nada agradable, eso que no se caían mal, se conocían de antes, bueno, sí que él fue embajador en Francia, por lo tanto, sí se conocían, y aquí está, en el fondo, la rendición, la prensa, se mata de la risa, o sea, efectivamente, le pegó en el ojo, y salieron los otros arrancando, y aquí vemos, que efectivamente, no solo Sedán, sino que van a avanzar sobre París, van a bombardear, y van a entrar a París, y aquí vemos, en el fondo, Germania con Francia, donde le dice, nos vemos, ya, ya nos vemos, Germania le dice, adiós, en el fondo, Madame, y los franceses le contesta, nos vamos a ver de nuevo, va a quedar mucha sangre, en el ojo, ya, van a quedar muy picados, picados, ya, y efectivamente, aquí está Bismarck, y aquí tenemos a Napoleón, no sé, a Luis XIV, el rey sol, detrás, o sea, y ahora, quien está sentado en el sellón, ahí, va a ser Bismarck, y aquí, está también otra caricatura genial, que dice, la intervención inglesa, la Cruz Roja, como podemos ver, atendiendo al herido, Napoleón, Napoleón, se va a terminar yendo a vivir a Inglaterra, y dos años después, va a morir en Inglaterra, pero va a tener, tener, siendo asistido, también Napoleón III, parece también era bien charming, y era bien amigo de la reina Victoria, así que ella lo va a recibir en Londres, no creo que haya vivido mal, ni mucho menos, pero, sí, entonces, la prensa muestra aquí a Bismarck, comiéndose a todo, y efectivamente, la gran Alemania, aunque, vamos a ver que, lo que va a suceder de esto, y la paz que se va a gestar, va a llevar a la unificación de Alemania, pero en el concepto de Kleine Deutschland, porque la Große Deutschland, implicaba también Austria, ya, entonces, evidentemente que aquí, en el fondo, van a conversar, se va a firmar la paz, la paz no va a ser buena para Francia, y efectivamente, se van a ir ampliando, se va a incorporar finalmente el sur, 1871, después de la guerra, y aquí podríamos decir, el casco prusiano, finalmente, juntó a todos los venanitos, ¿no es cierto?, y lo tapó, y efectivamente, en 1871, se va a declarar, el segundo Reich alemán, en el Palacio de los Espejos de Versailles, menor el asunto, pero además, aquí va a haber otra problemática, porque cuando le dicen al rey de Prusia, que van a unificar, entonces, es más, con el sur, habían negociado, y no querían aceptar, que fuese, en el fondo, el emperador, de Alemania, entonces, tenía que ser, el emperador alemán, no es menor, porque ser emperador de Alemania, implicaba que era el jefe, en cambio, ser emperador alemán, era un tema cultural, y es más, no era Kaiser en ese minuto, el rey de Prusia, dice, yo no voy a aceptar, ser el emperador alemán, y entonces, Bismarck estaba furioso, porque sabía, que si ponía Alemania, los del sur, se podían bajar, es más, había coimeado, a Ludwig II, porque Ludwig II, dice, no, yo no estoy dispuesto, entonces, le dice, es más, otra vez, Bismarck sabía, que le gustaba a Ludwig, Ludwig era excéntrico, gastaba mucho más, que lo que producía, sus castillos, de sueño, no eran baratos, entonces, Bismarck le ofrece, financiarle, todos sus proyectos de ensueño, le pasa una cantidad de plata, no menor, y ahí Ludwig, acepta, entonces, pero el gran problema, era, emperador de Alemania, el emperador alemán, y efectivamente, llega el minuto, se produce esto, y el que, le entrega, en el fondo, lo nombra, Kaiser, entonces, lo nombra y dice, Kaiser, y no dice, ni una epíteta, ningún epíteto posterior, Bismarck mira con cara de, ok, salvamos, porque no era menor, estar en esto, no hay foto, aquí lo está, hay fotos, de hecho, pero aquí lo está, en el cuadro, y que el Kaiser supuesto dijera, me voy indignado, no era una buena idea, pero no fue así, así que ahí, lo nombran, Kaiser, así que, Wilhelm, aquí está la foto posterior, afuera de Versailles, no es cierto, todo sacándose la foto, y se forma, el imperio alemán, el segundo imperio alemán, porque el primer imperio, había sido el imperio carolingio, y el imperio sacro imperio romano germánico, básicamente, era lo que era, el primer imperio, así que este era, el segundo imperio alemán, y ahí está, en el fondo Bismarck, pintando como te ves de Kaiser, no es cierto, y obviamente, que el Kaiser, ahora era el emperador, y vemos que, todo se viste de Alemania, aquí está el cuadro de 1848, Germania, en esta junta ahora, de Esma, la corona es grande, porque el que está arriba, es Bismarck, obvio, Bismarck, es el que lleva las riendas, el que ordena todas las cosas, estas son puras caricaturas, Bismarck, es el que lleva los caballos, es más, Bismarck, es el que está adelante, Bismarck, esto son plumas de, son plumas de avestruz, no otra cosa, yo sé que parece otra cosa, porque lo demás podría ser también, ya, plumas de avestruz, ¿quién dirige, miren por favor, la orquesta de perros con bozal? Bismarck, dirige la orquesta de perros con bozal, es más, aquí muestran a todos los consejeros, con distintos pelos, no estaba en alta esta, pero son todas Bismarck, o sea, Bismarck es todo, es más, aquí está pidiendo consejo, ¿quién es el público? Puros Bismarck, o sea, Bismarck es en sí mismo, él lleva el timón, y no necesitaba a nadie más que un solo público, que era el Kaiser, ya tenía que agradar al Kaiser, mientras tanto, ya Alemania unificada, va a entrar de lleno en la competencia industrial, es más, si nosotros vemos, Inglaterra llevaba la batuta, pero ya en la década del 40 Alemania empieza a surgir, y después de la unificación, Alemania va a superar en ferrocarriles a Inglaterra, no solo eso, sino que va a entrar por collera muy importante en la industrialización, y si uno mira en 1870, que es el momento de la unificación, Alemania producía menos que el Reino Unido, y obviamente también menos que Estados Unidos, pero ya para 1913, esto es posterior, pero para que hagan una idea de cómo fue a ser la industrialización, Alemania produce más que el Reino Unido, y ojo, Estados Unidos produce más que el Reino Unido, y que Alemania juntas, entonces efectivamente el ejército prusiano había mostrado ser eficaz, él había usado además también ya los ferrocarriles, se va a llenar de, en el fondo se va a aumentar, van a proliferar los ferrocarriles, las líneas férreas, por lo tanto las estaciones, aquí la estación de Dresden, la industrialización, Alemania va a entrar muy fuerte en la segunda fase de la revolución industrial, particularmente en, aquí tenemos en el fondo la fábrica Krupp, que es una fábrica de armas, acero, siderurgia, la industria siderurgia va a ser una cosa muy importante dentro de esta industrialización alemana, la industria armamentista, obviamente piensan que con las guerras que ella tuvo en el siglo XIX necesitaba tener esto, y una de las cosas que va a desarrollar Alemania es una tecnología particular, de hecho, en la guerra contra Austria, una de las cosas que va a ayudar a ganar rápido, va a ser que los alemanes van a desarrollar un fusil que se carga por atrás, y que funciona, o sea, uno dice, pero ¿cómo? no, porque antes había que meter la bala y meterle el cosito para que disparara, entonces ahora van a tener carga que se mete por atrás, ¡papá! listo, y eso va a determinar, en el fondo, las grandes diferencias, la industria siderúrgica, el acero, como algo fundamental, la industria de automotriz, ya efectivamente el automóvil va a ser inventado en Alemania, va a ser masificado en Estados Unidos, pero Alemania la industria automotriz va a ser muy importante, y está Daimler y Benz, la otra era la industria de Opel, la industria química, y efectivamente Bayern tiene marcas de, podríamos decir, tiene marcas, distintas posibilidades para sus dolores, si le duele más o menos, puede tomar aspirina, que existe este día, y si le duele mucho, usted puede tomar heroína de Bayern, heroína es una marca, heroína es una marca, es una droga, por supuesto que es una droga, pero es una marca de Bayern, es un opiáceo, o sea, heroína se compraba en la farmacia, en un fasquito que decía Bayern, y usted se la tomaba en su casa, cuando la necesitaba, la industria eléctrica, Osram, ahí está en el fondo, Siemens en el fondo, es lo mismo, entonces la electricidad va a entrar muy fuerte, y evidentemente que la industria alemana, que va a empezar a remeter, va a empezar a tener un problema, porque efectivamente el primer problema que va a tener, es que los productos alemanes, que van a empezar a llegar por todas partes, eran considerados malos, ¿sí? Créanlo, eran considerados malos, así como cuando en los años 80, uno agarraba algo y decía, made in China, uno decía, esta cuestión China, hoy día todo es China, entonces hoy día nosotros decimos, está bien bueno, es más, hay cosas buenas China, hay cosas no tan buenas China, pero los productos alemanes, desde el comienzo de la industrialización alemana, después de la unificación, eran considerados malos, ¿y qué es lo que va a hacer el gobierno de Wiesmann, entre otras cosas, preocuparse de la educación, y crear un sistema de educación formal, al servicio de la industria? y va a hacer cambiar, en menos de una generación, la percepción del público, de que lo alemán es malo, porque al revés, lo alemán es bueno, es más, eso que nosotros decimos, este auto es 100% alemán, estoy diciendo, esto es bueno, ¿ya? Esa percepción que nosotros tenemos, es algo que va a construir este periodo, entonces, entendamos que, por ejemplo, en el mercado de los pianos, los pianos, primeros pianos alemanes, eran mucho más malos, que los pianos, en el fondo, ingleses, pero, tanta tecnología le va a meter, a través de la educación, que Steinway, termina destronando, a cualquier marca, en el fondo, inglesa, posteriormente, y ojo, que al principio, entraban los pianos, por precio, pero después van a entrar, y van a terminar derrocando, por calidad, que eso también es importante, entonces, la revolución industrial alemana, se va a dar también, en este periodo, y eso va a hacer que Inglaterra, se dé cuenta, que ya no es la más linda, me están echando por los palos, mal, y por lo tanto, toda la mitad, segunda mitad del siglo XIX, particularmente, Benjamin Israel, y el gran amigo de Bismarck, se va a enfocar, en el imperialismo, porque ya no son los que producen más, pero ahora tenemos que mostrar, que somos un león, y que ronca fuerte, y por lo tanto, un león pulpo, podríamos decir, que nos vamos agarrando, todo, y efectivamente, Alemania, va a llegar tarde, a la repartición, Bismarck, que efectivamente, va a intentar tomar algunas colonias, él no tiene una postura colonialista, en general, pero sabía que el colonialismo, era popular, y por lo tanto, vamos a ver que él también, independiente, que el único público, al que él se debía, era el Kaiser, él sí va a hacer cosas, para ser popular, para tener en el fondo, porque sabe, que el populacho, se puede levantar, y por lo tanto, va a haber, un tema de colonialismo, que aquí hay varias caricaturas, que muestran a Alemania, tratando de llenar su bolsita, pero la verdad, es que la bolsita británica, era mucho más gorda, y evidentemente, aquí también, viendo de dónde, podemos sacar algo, mientras él, va leyendo, y aquí vestido de turista, porque efectivamente, de turista, en el fondo, y va a lograr algunas cosas, todo lo que va a lograr, de colonias, pero si uno piensa, industrialmente, producían mucho más que Inglaterra, pero no podían competir, y ese va a ser, uno de los grandes problemas, que va a haber después, no con Bismarck, sino que post Bismarck, ahora Bismarck, si hubiese estado, probablemente lo habría evitado, porque tenía visiones, en el fondo, que eran muy importantes, dentro de las cosas que hacía, que hablamos, que le gustaba comer, aquí hay una caricatura, que muestra, que se comió todos los platos, no quedó absolutamente nada, Bismarck, después de comer, es más, le sale como un casquito, una ampolleta, se le ilumina, en el fondo la ampolleta, aquí comiendo, es más, cantidad, y tomando cantidad, o sea, no era raro que tuviera, el hígado graso, y todas las cosas que tenía, porque no, era imposible, que no lo tuviera, su perro, era tremendamente importante, para él, es más, una de las cosas, que contrastan, generalmente, sus biógrafos, que siendo este hombre, de hierro, de armas tomadas, y de planificaciones, cuando se muere el perro, se encierra como tres días, y nadie le podía hablar, y lloraba como un niño, o sea, es un hombre sensible, ya, su perro se llamaba Sultán, aquí leía, en el fondo leyendo, y organizando el mundo, y obviamente que, la cabeza llena de cosas, o sea, pensando en todas las cosas, que tenía que hacer, al mismo tiempo, una de las cosas, y aquí voy a ir, por parte de las cosas, que iba a hacer, durante el gobierno, una de las cosas, que iba a hacer, es pasar una ley, antisocialista, ya, en el fondo, va a tratar de callar, aquí metiendo en la caja, a los socialistas, de barrer, el socialismo, y prohibir el socialismo, y perseguir el socialismo, ya, aquí vemos que está disparándole, a los socialdemócratas, los socialdemócratas, eran, en el fondo, considerados, a los socialdemócratas, y a los liberales, ya, que eran, su enemigo, pero no solo eso, los va a atacar, en algo que les duele, porque efectivamente, él sabe que los socialistas, tienen un punto, los socialistas, tienen el punto, de, en el fondo, ofrecerles cosas a la gente, y entonces, él dice, somos nosotros los que tenemos que ofrecerles esas cosas a la gente, antes de que la gente se las quiera tomar, y por lo tanto, Bismarck va a ser el primero en inventar un estado de bienestar, mucho antes de que surjan los estados de bienestar, sobre todo, después de la segunda guerra mundial, aquí Bismarck va a crear, aquí Bismarck va a crear, en el fondo, seguro, en el fondo, previsión, salud, asegurado para todos, va a crear todo el sistema de educación también, y en el fondo, él tiene una idea, de que si la gente está bien, por lo tanto, van a estar cuadrándose con el gobierno, entonces, aquí está la propaganda, de este estado de bienestar, que se preocupa, y el estado va a gastar, una cantidad importantísima de plata, en usted, y por lo tanto, los invalios van a sostenerse, en el fondo, sobre el estado, y usted no tiene que preocuparse, si usted se enferma, lo van a cuidar, y el otro gran tema, que también va a estar presente, va a ser el tema de, con la iglesia, va a tener un problema no menor, aquí están, sus dos problemas, aquí están los socialistas, que están cerrando la puerta, y podríamos decir, que los que le cierran la puerta, podríamos tener, tenían cosas en común con la iglesia, pero efectivamente, la iglesia va a tener, un tema con Bismarck, que ya lo voy a presenciar, se lo voy a presentar inmediatamente, pero aquí está en el fondo, este es el Reichstag, él les da de comer, que es lo que tienen que comer, esto es lo que tienen que decir, por eso era él el que opinaba, y él era todos los diputados, al mismo tiempo, él hablaba, y los demás tenían que aceptar, esos perros con bozal, como los presentaban, y vamos todos, es más, va a empezar a mover, la política, en el fondo internacional, hasta la reina Victoria, viene corriendo, ahí, con, de chat, de él, y ahí está, a nivel de política internacional, su relación con Benjamin Disraeli, que lo ven en el pasado chancho, después de que ya, se lo comieron todo, se lo fumaron todo, se lo tomaron todo, relajados ahí, conversando los dos, para que Disraeli diga, que hablaba como Montaigne, lo tienen que haber pasado, muy bien, y aquí, the schoolmaster abroad, o sea, ¿de quién aprendía Disraeli? De Bismarck, el profesor, y aquí, pasándose los datos, eran amigui, eran amigui, con Disraeli, y obviamente, que aquí va a venir el problema, que él quiere desarrollar, una cultura alemana, y principalmente, el Kulturkampf, va a atacar a la Iglesia Católica, y se va a encontrar un enemigo, y no un enemigo, y un enemigo importante, que de hecho, finalmente, el Kulturkampf, lo va a tener que sacar, ¿ya? Entonces, aquí él quiere llevar, la cultura, y va a pasar leyes, donde de alguna manera, pone a la Iglesia, bajo el control estatal, establece, bueno, la educación, y el matrimonio civil, va a expulsar, no a los jesuitas, le va a quitar la libertad religiosa, y va a expulsar a un montón de gente, y por lo tanto, el Papa va a empezar a reclamar, y ahí está sacando, en el fondo, las cruces, sacando a Roma, esa es la idea, sacar a Roma, y aquí está jugando ajedrez con el Papa, es más, tuvieron negociaciones, importante, y aquí vemos que, viene Bismarck con la Kulturkampf, y aquí está el oscurantismo de la Iglesia, este contraste, estas son todas caricaturas de la época, aquí le lleva una cosita para tomar, al Papa, que podría hacer cualquier cosa, es más, lo has visto así, y aquí, este cura que levanta, y ve este nuevo Dios, esta nueva iglesia, en torno a Bismarck, este cura que va pasando por el camino, que llega al Reich, se encuentra con todos los perros amarrados, donde él también va a quedar amarrado, igual que el resto, esa era la visión, es más, el Papa, miren esta caricatura, encuentra que se le apareció un monstruo, terrible, con la cara de Bismarck, efectivamente un gran enemigo, van a ser los católicos, y de hecho el segundo atentado, va a ser perpetuado, por un defensor de los católicos, que también le va mal, o sea, esta gente no tenía plata, y buscaba unas pistolas muy chachas, otra vez, nada, él otra vez se recuerda, así que el primer atentado, va caminando, y el segundo, va en el fondo, en coche, y aquí vemos que, en la política internacional, el que era aliado, un aliado que a él le interesa, es Rusia, y por lo tanto, esta idea de la unión de los emperadores, que después lo va a llevar a la idea de la unión de los tres emperadores, o sea, la idea era unir, en el fondo, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso, y el imperio alemán, esa era su idea, y con esto lograr una política de alianza, alianzas contra quién, contra Francia, y por qué contra Francia, porque los había golpeado muy fuerte, y los franceses, por lo tanto, se iban a tratar de levantar, y si él tenía estas alianzas bien formadas, los franceses no se iban a atrever, y además, si había una potencial, en el fondo, guerra, no iba a tener que, si Rusia era el aliado, y por eso Rusia le interesaba particularmente, si Rusia era el aliado, no iba a haber una guerra de dos frentes, muy inteligente él, tenía muy claro esto, y por lo tanto, él se peinaba, podríamos decir, hacía malabarismo, arriba del mundo, y ahí están todas las chaquetas de Bismarck, que se ponía una, después se ponía la otra, según, y la bata, por supuesto, la bien ponderada bata, muy importante, ¿no es cierto?, cuando correspondía, o sea, era realmente un emperador, con su perro obviamente al lado, en forma permanente, o sea, él era el que estaba, y tenía a todo el mundo, y tenía todas las medidas, de qué hacer con uno, y dejar en jaque al otro, o sea, estaba jugando ajedrez, con la política internacional, en forma constante, y permanente, pero el gran problema, su único público, era el Kaiser, como ya lo vimos, y por lo tanto, mientras el Kaiser estuviera feliz, no había ningún problema, pero el problema va a venir, cuando el Kaiser no está, y no solo el Kaiser, sino que efectivamente, aquí lo ponen como corolarius, o sea, como la obra de Shakespeare, el problema va a venir, cuando muere primero, el Kaiser, la muerte del Kaiser, va a ser un golpe, y no solo la muerte del Kaiser, sino que va a morir Molke también, y es más, él va a decir, me estoy quedando solo, no está el Kaiser, y el Kaiser, aquí muestran que está, en el fondo, él está solo, Wilhelm y von Molke están muertos, entendamos que el hijo del Kaiser, esto antes, pero un poco para mostrarle, se había casado con la hija de la reina Victoria, con Vicky, la hija mayor, y es más, la habían alcanzado, este era el plan de Bill Opet Albert, Albert quería una alianza entre Inglaterra y Alemania, él era de una descendencia alemana, Victoria también, ojo, y por lo tanto, planifican la unión de los hijos, es más, Bill Opet Albert alcanza a casar a una hija, y después se muere, se muere en 1861, pero efectivamente, se va a casar con el príncipe heredero, de Alemania, y eso va a llevar incluso a De Israeli, a que una vez que se forme el imperio alemán, él decida nombrar a la reina Victoria emperatriz de la India, porque las posibilidades de que la hija fuera emperatriz, y la reina Victoria no, era tremendamente humillante, entonces, había que arreglarlo, así que ahí está Vicky, con su marido, que van a tener una linda familia, como pueden ver, y aquí está el futuro Guillermo II, que es un niño que además, tuvo serias complicaciones, mucho, hay un libro que lo llaman, The Creepy Kaiser, en el fondo, tenía un problema en una mano, y es más, para Vicky, esto era terrible, y para el príncipe heredero también, porque no era aceptado que tuviese un problema, y por lo tanto, le van a hacer un montón de tratamientos, para que la mano funcione, lo van a someter incluso a galvanismo, una cuestión que es una cosa espantosa, desde como los cuatro años, así que el niño era curioso, pero la madre lo había torturado, terriblemente, la abuela, la reina Victoria, lo va a proteger, y lo va a cuidar, porque sabe que la mamá, siente como una vergüenza por el niño, por lo tanto, muchas de las trancas que tiene, vienen de todo este asunto, no era brillantemente inteligente, para nada, era impetuoso, sí, insoportable, también, vamos a ver que en la relación, con sus primos, por ejemplo, los ingleses, siempre era competitivo, también probablemente, por la misma tranca que tenía, y era, es más, cuando cachó que a sus primos, a Bertie, por ejemplo, que después va a ser rey, le gustaba navegar, entonces, él le insistía en que navegaran juntos, y cuando llegaba, tenía, no solamente el mejor barco, sino que, les competían todos, entonces, Bertie decía, este ha hecho, este ha hecho, que hasta lo que más me guste, ya no me guste, o sea, era un personaje, curioso, entonces, ahí está Vicky, y ahí está la reina Victoria, con el kaiser, o sea, era como su protegido, es más, el kaiser va a sumir antes, y es más, nunca va a entrar en conflicto, y podríamos decir, que la abuela, en cierta manera, lo temperaba, o sea, la muerte de la abuela, lo va a llevar, en el fondo, a cambiar varias opiniones, entonces, aquí está Vicky, con el niño, y con el príncipe heredero, el niño que va a ir creciendo, y que efectivamente, va a ser, un adolescente, complejo, como pueden ver, siempre tiene la mano escondida, tapada, y en 1888, va a morir, el kaiser, y va a asumir, el príncipe heredero, que tenía un cáncer, y que por lo tanto, va a durar menos que un candy, dos segundos, básicamente, y es más, el príncipe heredero, le va a pedir a Bismarck, por favor, apoya a mi hijo, mi hijo, no tiene buenas visiones, porque además, era, conqueteaba con los liberales, con los socialistas, y por lo tanto, para Bismarck, esto no va a ser, un tema tan fácil, o sea, de marzo a junio, alcanzó a gobernar, el príncipe heredero, y por lo tanto, aquí vemos, en el fondo, las cuatro generaciones, y aquí también, todas las generaciones, con el kaiser, que ha tenido, también un hijo, y el kaiser, va a asumir, jovencito, como todo joven, impetuoso, con miles de ideas, considerando que, hay que cambiar tantas cosas, porque todo está mal, eso es propio también, de la juventud, era bastante joven, con la idea de que él quiere gobernar, y efectivamente, Bismarck va a estar, al comienzo a su lado, lo va a ir apoyando, le va a plantear ideas, y van a tener, sendas discusiones, y sendos, conflictos, ya, es más, él no va a echar a Bismarck, de inmediato, sino que le va a ir poniendo problemas, le va a ir poniendo problemas, para obligarlo, de alguna manera, a que Bismarck, renuncie, lo va a obligar finalmente, a que renuncie, sea tan tonto, el kaiser no era, obvio, entonces aquí está, con el kaiser, con el kaiser, los dos, en el fondo podríamos decir, y aquí el kaiser, mientras él está planificando, está armando, otras ideas, pololeando aquí, como pueden ver aquí, con el socialismo, ¿cachai? o sea, con ideas, aquí está Germania, mirando, y finalmente, no le queda más, que, renunciar, o sea, esta caricatura muestra muy claro, lo que pasa, o sea, Bismarck le puso, la pata encima, este es un jacobino, tiene un gorro, en el fondo, digamos, de la revolución francesa, es decir, es un socialista, y aquí dice, socialdemócrata, ¿ya? y ahora, lo votaron a él, efectivamente, así se va a ir Bismarck, que va a ser una carta, que la va a redactar, un poco, también inteligente, porque él renuncia, pero que quede claro, que renuncia, no porque quiere, sino que, porque lo hace, renunciar, ahí también el juego, y esta caricatura es genial, porque efectivamente, esta caricatura se llama, se va el piloto, se va el piloto, pero ojo, momento, ¿quién queda mirando aquí? el Kaiser, no hay piloto, y eso que nadie, de alguna manera, el Kaiser no se dio cuenta, sí se dieron cuenta, los caricaturistas ingleses, ya, o sea, se fue el piloto, se va a ir a su casa, va a escribir, es más, va a ser una persona pública, va a recibir a la prensa, a él le encantaba, a sacarse esta foto, acuérdense que tenía montones de dolores, por lo tanto, él manejaba su interior, de manejar los dolores, siempre sale como tenso, de haber estado, con un autocontrol, y una autodisciplina, para mostrar, no podía mostrar, que estaba doliente, y herido, por ningún motivo, ya, y por lo tanto, aquí está la hija, que lo va a cuidar, ya, ahí va, también, piensen en esta foto, se va como tieso, así como diciendo, ya, sáquenme la foto, que se vea, que estoy, que estoy bien, con los perros, ya, efectivamente, va a ser una persona pública, que va a seguir opinando, que va a seguir, en la política, es más, lo van a pintar cantidad, la gente iba, a su casa, se va a retirar, a conversar con él, es más, vamos a ver, que sigue siendo una figura, esto es, en Francia, todavía escriben, en contra de él, sobre todo, por la guerra franco-prusiana, el odio, se va acumulando, y en la guerra franco-prusiana, los franceses le tienen una ira tremenda, se enferma, le da una pulmonía, se estaba muriendo, su hija lo cuida, se había muerto ya la señora, dos años antes, y por lo tanto, ahí, cuando se muere la señora, él empieza realmente a caerse, le viene esta pulmonía, y se enferma, y la prensa, va a coimear a los, a los que, digamos, a los criados, para esta foto, y esta foto, va a ser la primera foto, para hacer la historia, que es mala, van a tratar de vender, en montones, pero finalmente va a haber un juicio, los van a demandar, pero igual la foto quedó, la foto de Bismarck, que además van a poner, en el fondo, las manecillas, en la hora, de su muerte, o ya las 11 horas, ya, y entonces aquí, en el funeral, de Bismarck, evidentemente, bien prusiano, como pueden ver, y el Kaiser, ahora ya, puede sentirse, tranquilo, a sus anchas, y hacer sus ideas, es más, vemos que, la propaganda mostraba, que eran los forjadores, al Kaiser, lo trataban de mostrar, como heredero, de alguna manera, de la defensa, de Alemania, y el Kaiser, en su obsesión, por, gobernar solo, va a romper, la política de alianzas, de Bismarck, va a, de alguna manera, va a establecer, una nueva política, que se va a llamar, la Weltpolitik, él quiere, tener colonias, sí o sí, y por lo tanto, para poder tener colonias, no puede tener, una política de alianzas, porque si no, no le puede quitar, lo que le puede quitar, a cualquiera, y esta Weltpolitik, va a llevar rápidamente, a que Francia, cuando él rompe las alianzas, se haga alianza con Rusia, es más, Bismarck se ha estado revolcando, en la tumba, y no solo eso, o sea, la posibilidad, de una guerra de dos frente, se abría, y es más, va a empezar a formar, el ejército, el ejército, el ejército, el ejército, el ejército, para poder, buscar territorio, va a causar, crisis en Marruecos, en varias instancias, con Francia, Francia era el que la buscaba, particularmente, porque consideraba, que era el más débil, y efectivamente, se va a producir, la crisis, que ya Bismarck había dicho, que si, antes de salir, de, digamos, de dejar a Guillermo II, solo, él va a decir, si sigue así, la crisis se va a producir, por los Balcanes, eso lo dice Bismarck, y efectivamente, los Balcanes, va a ser el lugar, donde va a estallar la crisis, y el Kaiser, con su Weltpolitik, va a llevar el mundo, a la primera guerra mundial, ya, o sea, se va a dividir, la guerra de dos frente, evidentemente, que era lo que temía Bismarck, se va a producir, y efectivamente, vamos a ver aquí, la prensa, que muestra al Kaiser, esta es una caricatura italiana, que muestra al Kaiser, que se quiere comer el mundo, los italianos pelean en esta guerra, contra Alemania, y finalmente, va a ser derrotada a Alemania, principalmente, con la entrada de Estados Unidos, tarde en el último minuto, a la guerra, y el Kaiser, va a terminar abdicando, la verdad, es que el tratado de Versailles, va a ser lapidario, los franceses, se van a vengar, y no solo van a ser lapidarios, sino que las reparaciones, son imposibles de pagar, las reparaciones, de la guerra franco-grusiana, también habían sido lapidarias, o sea, esto era ojo por ojo, es más, los términos de la paz, era trágatelo, sí o sí, y se va a terminar el imperio, se va a establecer la República de Weimar, que tiene un problema endémico, básicamente, sobre todo después de la guerra, sobre todo el año 23, que es una inflación galopante, donde es imposible, que políticamente nada funcione, la inflación hace que pesen los billetes, en el fondo, llevo la carretilla para comprar, es imposible, se pierde el valor, donde los pobres eran miserables, y los ricos eran pobres también, o sea, aquí viene la idea de la pérdida, del valor del dinero, cuando cae la plata, cuando la plata muere, y efectivamente, eso va a llevar, esta es la inflación del año 23, eso va a permitir, piensen, este es un billete de 10 billones de marco, ¿para comprar qué? No, y obviamente, esto era en 1914, era rico, ahora usted es pobre, y por lo tanto, los términos de la paz del 19, hacen que se aparezcan los fantasmas, de la unificación, entre ellos Bismarck, obvio, y Bismarck, se va a convertir en el gran ejemplo, para Hitler, obviamente que Hitler, y Goebbels en particular, Goebbels, va a usar a Bismarck, y no solo a Bismarck, va a usar también a Federico el Grande, como diciendo, primero estuvo Federico el Grande, después estuvo Bismarck, y ahora vengo yo a salvarlos, y evidentemente, que en esas condiciones económicas y políticas, las opciones eran, o Hitler, o los, comunistische Partei Deutschlands, y por lo tanto, efectivamente, Goebbels, va a fabricar la idea, de la continuidad, hay que comprender, que entre Hitler y Bismarck, hay una generación, en la unificación alemana, en el fondo, va a estar von Hindenburg, von Hindenburg, va a pelear, no solo en la guerra contra Austria, sino que va a estar en Versailles, firmando, va a estar después, en la primera guerra mundial, ganando en el fondo, en el frente oriental, y va a ser él, el que le va a entregar, en el fondo, él va a nombrar canciller, a Hitler, o sea, es súper cercano, y obviamente, que Bismarck, era una figura popular, bueno, de sus biografías, varias en alemán, yo recomiendo, la que yo recomiendo, porque está en inglés, yo no puedo leer en alemán, pero, creo que la biografía de Steinberg, es súper buena, es un buen biógrafo, además, él es muy entreter, si no quieren leer la biografía, pueden verse varias lectures, que ha hecho en varias partes, porque se hizo muy famoso, con esta biografía, y lo han invitado, a un montón de partes, así que, puede ser también, una cosa, aquí puse dos en inglés, no sé si hay algo, en castellano, para que voy a ser cruel, con ustedes, pero probablemente, probablemente no, quedan todos invitadísimos, la próxima semana, con Alexander Pushkin, se van a sorprender, sobre todo, que tiene que ver, también, él va a ser exiliado, en Crimea, así que, varias de las cosas, que se están sucediendo, le pueden preguntar, ahí la Bárbara, en relación a Crimea, ya las auguraba Pushkin, o sea, Pushkin también es un visionario, no es un político, no tiene el poder político, en la mano, pero sí tenía, un público, que no era uno, no era un Kaiser, sino que era, adorado, adoradísimo, hasta el día de hoy, ahí está, bueno, mi celular, y los invito a suscribirse, al canal de YouTube, ya tengo un canal de YouTube, me creo, Celebrity, para que nos sigan, le pongan like, ya, pero, y para que lo compartan, porque hemos puesto, un montón de material, súper entretenido, y yo estoy con la actitud, de que esté todo disponible, para quien quiera verlo, eso, gracias. Gracias. Gracias.